Hola a todos, soy Pokeraptor y bienvenidos a... Pokedrawl, lo está subiendo todo el mundo y yo no voy a ser menos, además que es muy divertido Vale, vamos a empezar Yo suelo dibujar bien en papel y boli, aquí no sé si voy a poder dibujar bien, así que vamos a ver El primero es Koffing, bueno, no es tan difícil, vamos a ver Es súper difícil hacer círculos Y además que me dan muy poco tiempo y con el ratón es súper difícil Vamos, que me sale bien Y ahora unos tumorcitos por aquí Ah Bueno ¿Se aparece? No sé Vale, vamos a darle a la siguiente, Clefairy Pobrecito, pobrecito Clefairy A ver Por aquí así Ahora esto aquí para ponerle el pie Y así Y ahora esto así Y esto por aquí Y ahora un brazo por aquí así que no me cabe Y esto así Y ahora una mano aquí La mano arriba Cintura sola Vamos Clefairy Este dibujo ¿Dónde está la oreja? Aquí ¡La cara! ¡La cara! No, no puede ser No me da tiempo a dibujarlo, tío ¡Oh! ¡Vikron! Vamos a ver Vikron, te tengo que dibujar bien Vale Vikron, espero que por esto No te enfades Y no Te No me la líes en la serie ¡Ah! 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 Es que no da tiempo ni a colorearlo ¡Uy! Mmm Ahora mismo no tengo dinero para donar ¡Jorri! Vale El siguiente Vamos a ver Llevamos dos minutos Esto ¡Hostia! Ahora voy sin, tío Vamos a ver Mmm El primero El tumor chiquitito Y ahora el tumor grande aquí Y ahora vamos a hacerle La cara lo primero Porque después No me da tiempo ¡Ah! Este Este Wizzing está diciendo Mátame, por favor Es que no me da tiempo Dibujarlo así, tío ¡Ah! ¿Qué va, tío? ¡Ah! No me da tiempo, eh No me da tiempo a dibujarlo A ver Slowpoke Mmm Y slowpoke Habilidad de endurecimiento No, endurecimiento no decía Josué Rion No me acuerdo de lo que decía A ver Este por aquí Ahora un bracito guapo por aquí Este brazo por aquí Ahora la cabeza Y ahora una oreja así Que parece La princesa Leia Las orejas Y Una boca Que es esto así Y Y Un ojo aquí Y una boca Y una nariz ¡Ah! ¡La cola! La cola Slowpoke Es lo primero Vale, yo creo que está bastante bien Yo creo Que está Bastante bien, eh Vale ¿Qué coño es esto? Una polla Bueno Vale, Drowsy Mmm Drowsy es súper difícil En realidad no Pero bueno Por quedar bien La excusa de que Es súper difícil Madre mía Madre mía Pobre Drowsy Que se me va a presentar En sueños Más o menos No, amarillo No, amarillo Tío Es que Falta Que no cambie de color La cara Yo creo que también Se parece A ver El próximo Es el Farfetch'd Es que me están saliendo Pokémon súper difíciles De dibujar No me sale un Voltorb Tío Vamos a ver No sé qué coño A ver Ah Yo creo que me he pasado Con el ala Ah ¿Qué coño es esto? Bueno, bueno, bueno Que parece que lo conseguí arreglar Un poquito Sí, sí Lo he arreglado Un poquito Vamos a ver Ahí A ver un ojo Así Que va, tío No me da tiempo El palo Vale Me ha faltado El flequillo Y otra ala Golem Ahí sale Mi Farfetch'd Aquí arriba Vale Golem Una piedra aquí Un huevo Más que nada Un pie por aquí Otro pie por aquí Una mano aquí Otra mano aquí Y la cabeza Aquí El ojo Así enfadado Me las pagarás Y la boca La boca así Bien Y ahora así como Ustedes Como lo veis Creo que le falta algo Ah La uña del pie Y la de la mano Bueno No me cabe Me están saliendo Super mal Joder Bueno Gasly Espero que este Me salga un poquito Mejor Vamos a ver En principio Una bola Negra Con un ojo Así Y otro Así Y el ojo Este aquí Y este aquí Vale Ahora falta Aquí esto Aquí esto Aquí esto A la boca La boca No más Ya Y los dientes Aquí Toma Toma Y ahora falta Esto que es Esto es GG Esto es un dibujo Vamos 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 Igualito a Gasly Me diréis que no Y ahora viene un poquito De negro por aquí Para colorar Madre mía Guau Vaya perfección Y vamos a dejarlo Ya Oh Vaya grito gay En realidad El último Para acabar el vídeo Va a ser Hypno Vale Hypno Te voy a dibujar bien A ti Porque me das Un poquito de miedo Así que Todos esos creepypastas Que he visto de ti Me dan un poquito De cague Así que a ti Te voy a dibujar bien Madre mía Pues si que da miedo El cabronazo Y ahora esto Por aquí Pues parece Como El mío Este Antiguo Parece el mío Antiguo Este De la Había una carta Cuando yo era pequeño Y parece este Si no Os dejaré por aquí Una foto Del mío Al que me refiero Y bueno Like y favoritos Si os ha molado Suscribiros a mi canal Que no cuesta Nothing Y comentarios Para más Pokedraw Espero que os haya gustado Y bueno Adiós ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.